Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo Tierra linda, dulce, tocaña, mujeres de gran extraña Donde suena una rumbona, bailando la lumbina Botella de rock hermano, guadiro, macho de mano Camisa de guayabera, llena hasta tu avivante Desde el sur del campo, al esmo de Santiago Desde mi mar bravo hasta el caribe de su cabo Se siembra nuestra tierra con su propia mano Desde el overo que la suda con machete, pala y clavo Nos encontramos, liberamos Las razas oprimidas por las manos del tirano Españoles gringos que nos quisieron esclavos Jamás se robaron el sabor que pertenece a mis hermanos Y ven a ver y subo el nivel de quien si quiere crecer Y tiene aquel que cuida su ser y quiere verlo florecer Y cuida su cultura para verla renacer Voy a aprender a mover caderas y pies Para encender el azúcar que traigo en la piel Voy a aprender a mover caderas y pies Para encender el azúcar que traigo en la piel Tierra linda, dulce, tocaña, mujeres de gran extraña Donde suena una rumbona, bailando la muradona Botella de ron hermano, guajiro machete en mano Camisa de guayabuera, y en alta está mi bandera Solo somos esa gente latina para que se levanta a las 5 de la mañana Para alimentar a su familia que aquí se para Pues diga lo que diga no es para nada porque solo somos una familia latina para Que se levanta a las 5 de la mañana para alimentar a su familia que aquí se para Seguimos pa' delante con no para nada, nada, no para nada Con mi garabato llegué, con la fe de mis ancestros y mis santos también Abriendo los caminos del amor y el saber Hacer atentos en las artes y culturas también Entendí parte de lo que puedes lograr Que puedes obtener, a buen paso con paciencia sin tener que correr Jocando nuestras manos ya tuve Un buen día nos juntamos pa' demostrar bien Y compartir la música, el parecer Hablar de la raíz y el nuevo amanecer Mira, y esta vez nos juntamos con Felipe Para demostrar que el amor aquí persiste Hacer el que volar Planeado deleite Que volunque vuelta Deten tu llanto Hacer el que volar Planeado deleite Que volunque vuelta Levanta el canto Hacer el que volar No sabes de donde viene Que volunque vuelta Pero no sabes pa' donde va Hacer el que volar No sabes de donde viene Que volunque vuelta No sabes pa' donde vas Dime que El coro dice que Guerra linda, dulce tu caña Mujeres de gran extraña Donde suena una rumbola Bailando la juradona Botella de ron hermano Guajiro machete en mano Camisa de guayabera Bien alta pa' mi bandera Somos esa gente latina pana Que se levanta a las 5 de la mañana Para alimentar a su familia que aquí se para Pues diga lo que diga no nos para nada Porque solo somos una familia latina pana Que se levanta a las 5 de la mañana Para alimentar a su familia que aquí se para Seguimos pa' adelante no nos para nada Nada nos para no ¡Ey! Sus talentos y aceres Pompamela en ahí De Cuba y Chile pa'l mundo Y rumbeando pa' ti Así suena, ¿qué pasa, mi guacho? No le creas, que es mentira Vive tu vida Libérate Sacará tu experiencia Vive con paciencia No le creas, que es mentira